¿Qué les voy a hablar del caso Asteciano? Ustedes bien saben que la empresa Netflix hace obras, series, cuando un hecho es tan grave que muchos habitantes del mundo o de una región del mundo lo conocen. Bueno, quieren contratar a Asteciano para mostrarle la fe Asteciano. Capaz que ahí en la serie nos enteramos todas las barbaridades que hizo. Pero de las que ya sabemos, siguieron al senador, compañero, querido compañero Mario Vergara y al senador Charles Carrera por una sola cosa, porque habían hecho la denuncia en el puerto y querían tener elementos para extorsionarlos y para que levantaran la denuncia en el puerto. Y ni se levantó la denuncia en el puerto, pero sí pretendieron perseguirlos. ¡En el Uruguay! Bueno, ahora nos damos cuenta que nos han seguido a casi todos. Mario, no tenés tanto privilegio.